Ok, mucho gusto. Habla Eric Esteves de Nation's Lending. Estoy aquí con uno de nuestros clientes, Ángel Ruiz y Kelvin Rodríguez. ¿Cómo estamos esta noche? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta noche. Quería hablar con ustedes porque su historia es bien impresionante. Lo que han hecho ustedes, sinceramente, es algo que la mayoría de la gente debe de lograr. Ustedes acaban de comprar su casa de una familia en enero. No tienen ni un año en su casa, pero entre los dos ya tienen tres casas ustedes, ¿verdad? Ahora, Ángel, tú compraste tu primera casa, que fue una casa de dos familias. ¿Cuándo fue que tú compraste tu primera casa? En 2019. ¿Hace dos años? Sí, hace dos años, sí. Ahora, tú no la vives, tú das renta. Una pregunta. ¿Esa casa se está pagando sola o te está dejando dinero a ti mensualmente? Hasta ahora, gracias a Dios, fue una buena inversión. Me está dejando bastante dinero. Se paga sola y aparte me queda una cantidad de dinero para mí también. Y eso te ayuda a pagar tu propia casa ahora que tienen con Calvin, ¿correcto? Sí, claro que sí. Me ayuda eso y un poquito más. Y Calvin, ¿tú también compraste tu casa? ¿Cuándo fue que tú compraste tu primera casa? Sí, yo compré mi casa en el 2018 ya. Tres años ahora. Hace tres años. Y la pregunta que me dice, Ángel, ¿esa casa se está pagando sola ahora o te deja dinero a ti mensualmente? Sí, la casa se está pagando sola y me deja un poco de dinero, tú sabes, para entonces ponerla en esta casa ahora que tenemos los dos juntos. Imagínate, tú estás usando la ganancia de la casa que tienen para ayudarte con el mortgage que tienen ahora. Ahora, comprar una casa hace dos años, tres años. Y esto es una pregunta, esto es bien importante para que nuestro público sepa. Si tú, Ángel, si tú vendes tu casa hoy día, ¿cuánto tú te ganas en la venta de la casa? Bueno, comparado a lo estimado que ya he hecho varios, puede ser un estimado de unos 80, 90 mil dólares si vendo la casa que tengo ahora mismo. En dos años. ¡Wow! Eso es mejor que un 401k, ¿verdad? Sí, 100%. Y Calvin, tú, la casa que tú compraste hace tres años, si tú la vendes hoy día, ¿cuánto tú te ganarás en esa casa? Sí, también fue una muy buena inversión. Un ejemplo, comparado con el precio que se compró a cómo está ahora y si sería de venderse, pues serían, yo diría que más de 100 mil por la, o sea, me quedaría por la venta. ¡Wow! Entonces, entre ustedes dos, en las dos casas que tienen de inversión ahora mismo, si la venden, se ganan unos 200 mil dólares. ¡Wow! Eso, eso, alguna vez dura una vida entera para que una pueda ahorrar. Eso es verdad. Y en tres años lo lograron ustedes, qué bueno. Gracias. Ahora, ¿me puede hablar sobre la experiencia que tuvieron ustedes con Nations Lending cuando compraron esta casa que están viviendo ahora? Bueno, básicamente, la experiencia fue bien positiva, fue bien efectiva por la razón de que nuestra generación son un poquito más tecnológico. Eso, ¿qué pasa? La experiencia con ustedes fue que, para mí, específicamente, cuando compré mi primera casa, todas las comunicaciones fue a través de e-mail, a través de la aplicación que ustedes tienen también, que fue muy fácil para mí y para nosotros poder cargar esos documentos que ustedes necesitaban inmediatamente y también que nos llamaban, hey, necesitamos esto, o nos guiaron en el proceso. Creo que fuimos agradecidos de eso y fue una experiencia bien positiva que tuvimos con Nations Lending. Perfecto. ¿Qué? ¿Albert, tiene algo que decir usted? Sí, correcto. Igual. Bueno, Raisa fue nuestra Riotro, que fue la que nos refirió a ti. Gracias a Dios, porque el proceso completo nos sentimos como que éramos familia, porque todas las cosas que tú necesitabas o que nosotros te podíamos mandar, pues siempre estábamos en comunicación. Realmente, el team que tú tienes es un team que vale oro, porque también son bien apegados a uno, siempre están dándole seguimiento a todas las cosas que ellos necesitan o a las cosas que a uno le puede hacer falta. Para que así, pues lógicamente, el proceso sea un poco más rápido y que todos los papeles estén en orden. Pero sí, para mí, trabajar con ustedes en Nations Lending fue una de las mejores opciones, porque nos hemos mantenido siempre en contacto y, bueno, el proceso fue súper fácil y rápido. Eso, en verdad, sí nos encantó. Qué bueno, y ustedes trabajaron con Raisa Castro, que Raisa también tuvo un segmento con nosotros hace varios meses en el Sol de Yaqui también. Muy buenas realtors, Raisa Castro. Ok, entonces, mira, ¿qué tú le dirías a la gente que está pensando en comprar casas por la primera vez? ¿Verdad? ¿Cuál fue su consejo? Bueno, sería muy fácil que te contactaran a Tia Nation Lending porque el proceso para comprar una casa por primera vez es súper fácil, pero también se te hace mucho más fácil cuando tú tienes a esa persona que te está guiando, que es como lo son ustedes, que nos guiaron a nosotros en todo el proceso. Y más ahora, como está el mercado y todas las cosas, sería un buen momento para que las personas puedan buscar e investigar cuál sería el proceso y toda la cosa, porque el real estate ahora está bien bueno. Para mí, el consejo que le daría a los jóvenes de nuestra edad, porque para nosotros, la edad que tenemos, tener ya tres casas, y gracias a ustedes también que nos ayudan en el proceso, ha sido un sueño, y el sueño americano, como le llamamos nosotros, y nos ha ayudado a sentirnos de que, you know, apoyo con nosotros los latinos. Y también mi recomendación es que, you know, lo busquen a ustedes y se contacten, así tienen más información de cómo hacer el sueño en realidad, y que, you know, nada es imposible. Correcto, bien. Sabe, you know, soy muy orgulloso de ustedes, you know, que tomaron esta decisión, y el público debe de saberlo, porque como ustedes tienen dos casas que le están ayudando a pagar el morgue que tienen ahora, y el gasto más grande de nosotros siempre es la renta o el morgue. Y si tú puedes minimizar eso, entonces ustedes pueden mejorar la calidad de su vida. Y yo soy, soy un amigo con ustedes en Facebook, y ustedes, ustedes... Pero también tienen más facilidad de ahorrar dinero, ¿verdad? Correcto. Y pueden usar hasta el equity que tienen en su casa, y les quiero hablar de eso al público, porque tal vez no la venden, se quedan con la casa porque sigue creciendo en valor. Es un reporte de Goldman Sachs que salió reciénmente que las casas en el 2022 van a subir por 16%. Entonces, esa casa ya, imagínate, tú tienes 200,000 dólares ya en equity en tus casas, y va a crecer más por 16%, ¿verdad? Entonces, tú, ustedes pueden, con el ahorro que están atendiendo, actualizando cada mes por la ayuda de las dos casas, más creciendo en equity, pueden hasta sacarle dinero, hacer un cash out refinance, ¿verdad? Van a sacar dinero porque yo sé, y ya me ha hecho amigo con ustedes, y sé la meta que tienen ustedes, y quieren seguir invirtiendo en real estate. Y ahora, ustedes quieren conseguir comprar casas para inversión, ¿eso es correcto? Correcto. Correcto, ya. Y el equity en las casas que tienen, y la facilidad de ahorrar, van a tener más dinero, más facilidad de seguir comprando casas, ¿verdad? Soy muy orgulloso de ustedes, como les dije yo. Gracias, gracias, gracias. Entonces, mira, si ustedes se sienten en confianza, ¿verdad? ¿Ustedes los recomendarían a nosotros para el público? 100%. 100%. 100%. Ya. Imagínate, ya tenemos tres casas con ustedes, ¿qué más? Hay que seguir, vamos a seguir invirtiendo. Es una inversión para toda la vida. Así es. Perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas que les tengo a ustedes. ¿Ustedes quieren decir otra cosa más o estamos bien? Estamos bien, a mí gracias por la invitación y por mostrarnos como ejemplo a otros jóvenes. Y a mí, definitivamente, esa compañía es una compañía donde nos sentimos en familia y nos sentimos de que el proceso es algo, no como muchas personas dicen, que es difícil. Con ustedes lo hacemos, lo hacen más fácil. Gracias. Eso es verdad. Repito lo mismo. Ángel y Kelvin, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Bye. Gracias. 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 Gracias.